En Guadalajara, más de 30 asociaciones civiles y vecinos acordaron apropiarse de los lugares de estacionamiento para autos ubicados en el barrio de Santa Tere, para convertirlos en sitios de recreación para toda la familia. Esto en el marco del Día Mundial sin Autos, celebrado el sábado 22 de septiembre, seguido de una mega rodada por las calles de la ciudad, en la que participaron cerca de 3.000 ciclistas. Este tipo de eventos, como una intervención de recuperar el espacio del auto, dárselo a la gente, es como para decir, órale pues, incluso si tuviéramos un cajón de estacionamiento por cuadra que se le diera a las personas, ya generaríamos más cohesión social y más interacción de lo que nunca ha habido. ¡Gracias!